Dios Dios Quiero cambiar, mis problemas no se van No contestas el cell, baby, quiero dormir Dos AM sin ti, no me puedo dormir Prefiero morir antes de caer en ti Estoy perdiendo el game, ya perdí todo tu amor Dos AM en la gameboy, estoy perdiendo contra el boss Pienso sin tu level up, me hace falta tu love No sé dónde estoy, sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Sigo buscando tu amor Prefiero morir sin ti Prefiero morir sin ti Prefiero morir sin ti Prefiero morir sin ti Pienso sin ti El cár Lit humano El cár principia de luna Un flota Intristo Indicación El cáriter Puces Puces Un flota Puces Yusha No me digas que me entiendes cuando si quiero yo mismo comprendo mis sentimientos No me digas que me amas, que me quieres porque mientes y me hieres todo el tiempo Yo ya no te siento como antes Soy débil pero se no oferta en los perdantes Dices que me extrañas pero nunca me amas Estoy peleando contra las cosas pero que esta vez me aplazan Me perdí buscando una salida que no voy a encontrar Mi luz está a punto de ahogarse en eso oscuro y de mi compañía Ese vaso de elixir a medio tomar los shorties, shorties, monies Ya no quiero nada, no quiero voltar